Gana tu balas y armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar Ya tu vela loco me la va a robar Si no ha estado tu tazas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, importate que aprieten Ya le voy a hacerle el chipete Cuatro ponete, está listo con billete Tengo a mi copa con grillete Toma chupete, importate que a nosotros pa' la disco vamos a entrar Ya tu vela loco me la va a robar Si no ha estado tu tazas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, importate que aprieten Ya le voy a hacerle el chipete Cuatro ponete, está listo con billete Tengo a mi copa con grillete Toma chupete, importate que a nosotros pa' la disco vamos a entrar Ya tu vela loco me la va a robar Si no ha estado tu tazas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, importate que aprieten Ya le voy a hacerle el chipete Cuatro ponete, está listo con billete Tengo a mi copa con grillete Toma chupete, importate que a nosotros pa' la disco vamos a entrar Ya tu vela loco me la va a robar Si no ha estado tu tazas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, importate que aprieten Ya le voy a hacerle el chipete Cuatro ponete, está listo con billete Tengo a mi copa con grillete Toma chupete, importate que aprieten Ya le voy a hacerle el chipete Gracias.